Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Jean Duvergier Arroba Duverman También me puedes encontrar en Duverman.com Gracias por estar con nosotros en este programa ¡Hijo! Nocturninos Nocturninos Ya puedes participar Horacio, venga También Lo pueden encontrar en el cabaretito Safari Pone coreografías de Yuri No Pero en los afters Oigan, que pase la supermana Que está con nosotros Muy buenas noches También puede encontrar a Duverman En mi Instagram Yo pensé que en tu cama No, 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 no Viendo lo petulante que vienes el día de hoy Uy mi vida, uy, te vamos a hundir Te vamos a hundir Me agarró en una mala posición, vamos a decirlo O en la de Caco, también está en el Twitter de Caco Si lo quieren ver También Oigan, este, por favor invita a tu público A que te formule preguntas Exactamente Al supermegamana consultorio El día de hoy Arroba la guión bajo Supermana Y yo le voy a responder todo Oye, hoy viene otra supermegamana heroína Ven nada más en atuendo, por favor Ven nada más Es que, mira, no se ve bien en la cámara Pero que se abre el cierre Viene como una pielecita Y claro Y mira Así que hagan cuidadito, negro Cuidadito Sí, sí, enseña un poquito No, no, claro Ya te digo Venga, Paula Paula, es que estás entera Gracias Estás entera Qué bárbaro Sanísima Sanísima Santa Paula está entera Y la supermana se la come entera Qué simpático Pero bueno, entiéndese Ya, supermano Por favor A arroba la guión bajo supermana Pero cero ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Inultos! ¡Somos adultos! Ya Escuchen, por favor El ejército popular revolucionario No, no, espérame No podemos hacer esto Y luego te voy a entrar al salón Si respiremos un poco Se sigue, calimba en la O Ok Ay, calimba en la O Retomemos Ya, supermana Ja, 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 ja Se fue Entonces seguimos con el programa Minuto solemne Y entonces El ejército popular revolucionario Se puso muy enojado, señores Porque calificó El desenlace del proceso electoral Como una tragicomedia sexenal De la democracia burguesa Y propuso impulsar Una política de alianzas Con todas las fuerzas populares Antineoliberales Y anticapitalistas del país Expresó su repudio Al presidente electo Propuso exigir juicio político Y jurídico A Felipe Calderón Genaro García Luna Guillermo Galván Galván Y Francisco Sáinez Mendoza Por crímenes de lesa humanidad Además 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 Este pidió Que todas las voces Que están en contra De todo esto Bueno Se unan Para Realizar Una resistencia popular Coordinación Entre la acción parlamentaria Civil pacífica Y bueno Pues estar En pie De lucha A todo esto Que ellos califican Como una tragicomedia Sexenal De la democracia burguesa Ahí está La voz Fuerte 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 Lo cual Es sano Para el país Me van a perdonar Que haya distintas voces ¿No? Porque además No están Exhortando Los mexicanos A que nos levantemos En armas No, no, no Híjole Pero es una facción Bastante radical Sí Es una facción Muy radical Con la que hay que Tener cuidado Porque efectivamente La temperatura De las cosas En este momento Es bastante álgida Y lo que menos Necesitamos Son armas Exacto Sí, porque la cuestión Son un comando Prácticamente La diferencia Es que lo digan ellos Pues O sea No cualquier persona Puede decir Que nos organicemos Pero que lo digan Con armas Es lo que está Yo a lo que me refiero No es justamente De quien viene Ese Ese asunto Sino que las voces Diversas En un país Son sanas Sí Es a lo que yo me refiero No, y que el tema De poder o no Presentar juicios O demandas de juicio Para nuestros mandatarios No específicamente Para esta gente Sino para los mandatarios En general Debería ser Un derecho Que todos Deberíamos poder tomar Porque los elegimos Y después Ellos son Libres de hacer Lo que quieran Sin que nosotros Podamos participar Entonces Debería existir Esa posibilidad Para que también ellos Acotaran un poco Sus acciones Porque de pronto Llevamos muchos años De robos De mentiras Mucho de lo que se le ha Criticado Este Alpeje En todos estos años Ha sido precisamente Que al no ganar No ha Hecho movimientos Que trabajen En favor Realmente Este Del pueblo mexicano ¿Por qué lo digo? Porque no solamente Puedes trabajar Si eres presidente Y si te dan Todo el poder Muchas veces Porque nunca O rara vez Un presidente En México Por el sistema Que tenemos Multipartidista Va a acabar Siendo presidente Con realmente La mayoría De votación Antes si Cuando era el PRI Todo Todo el presidente Deciría Pero el man Ganó Fox ganó Con la mayoría Con la mayoría Pero fue una mínima diferencia Exactamente Carlos Salinas fue el último Y tuvo el 50% Pero antes de él Eran 100% 74% O sea Así era Arrasado Era la dictadura Pero era del PRI Ahora a lo que voy Esto de aquí en adelante Se ve muy difícil Que suceda ¿No? Por la participación Que tiene ahora el pueblo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Ahora bien Si sabes Que la mayoría No votó por ti Pues caray Tiene que haber Otros movimientos Que luchen Por distintas Ideologías Hay Hay movimientos También lo que ocurre Es que nosotros Como sociedad Pero que sean pacíficos Hay También Muchos No la cuestión ONGs Y muchas asociaciones Pero la gente No tenemos La cultura De hacerlo En nuestro país Muy poca gente Realmente Cada día más Por fortuna Trabaja Al margen De su trabajo Estricto O de alguna otra cosa Por su país Yo lo que siento El error es que No son escuchados O sea Aunque sean 10, 20 O sea Realmente no existe Una retroalimentación Con la persona Que está en el gobierno Pero ahí es Tampoco con el resto De la sociedad Ahorita que dices Que trabaje por el país Suena a veces Muy complicado Que trabajes Por tu colonia Por tu privada Bueno eso es trabajar Por tu país Eso es trabajar Por tu país Para que a la gente Le quede claro Hay una cosa Que necesitamos participar Hay una cosa La cultura De la participación ciudadana En México No se ha promovido Por parte del gobierno Venimos de 70 años Del PRI Donde era impensable En verdad Que hubiera una participación ciudadana En ese sentido Venimos nosotros Pero estas elecciones Ya votó Toda una generación Que ni siquiera vivió el PRI Pero que son hijos De esas personas Lo que te quiero decir Es que están en el ADN del mexicano Quejarnos a través de pequeñas protestas Pero que no tiene una metodología Y si tú además Intentas Por ejemplo Yo por ejemplo Te pongo un caso clarísimo Denuncié Que habían dejado Sacos De 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 residuos Y con Con cascajo En En distintas partes De la condesa Si Bueno Ningún vecino Ningún vecino Había llamado Yo llamé a la delegación La delegación Tardó Tres semanas Después de varias llamadas En ir a recoger los sacos Si te creo Ya hay de nuevo Sacos En esos puntos Que han sido Por las obstrucciones Están en la condesa Y porque el camión De basura Debido a que cerró En el bordo Poniente Como se llama esta cosa Pues no lo recoge No hay una cultura Y luego por ejemplo Yo quería denunciar Que había unos ambulantes Ahí Bueno Tienes que ir Con un oficio Y tienes que ir A una serie de requisitos Que a veces No tienes el tiempo Para ir personalmente A la delegación A entregarlo O sea Y son cosas Muy tontas Pero estoy de acuerdo En que la cultura Perdón De la queja En México Es al contrario Esto es una guerra De paciencia De tolerancia Para poder llegar A presentar una queja Lo peor es el inicio O sea Las personas Que dejaron ahí Esos bultos Cuando el camión No tiene la obligación De llevárselo Otro caso interesante La Supervía Se unió El pueblo de Contreras Y la gente De la delegación Magdalena Contreras En contra De la Supervía Y que pasó El gobierno Se lo pasó Por los Tompiates Señores Por otro lado Esto es bien interesante Es respecto Hoy estaba escuchando A un analista Económico Que decía Que nosotros En México Estamos en caballo De asiento Es decir Tenemos una reserva Somos una economía sana Pero por otro lado En los números Que manejamos La gente de a pie Resulta que En los últimos seis años Han aumentado Alrededor Un cien por ciento Señores Y esto lo dice Este Manuel Villa Isa Que es integrante Del Consejo Técnico Consultivo De la Confederación Nacional Campesina En comparación Al aumento Salarial Que se ubica Anualmente Entre un cuatro Y seis por ciento Lo cual Ha ido directamente A aumentar El rango de pobreza En nuestro país Bueno ahora también Hay versiones Hay que jugar un poquito Hay que tener cuidado Con los números Por ejemplo Ahorita si tomas en cuenta El precio del huevo O el precio del pollo Pues tiene que ver Obviamente con El problema de la gripe aviar También dicen que Por ejemplo El caso del frijol Es que son Algunos precios Puntualmente Tal vez no todos Los alimentos Y la inflación No ha sido al cien por ciento Pero el Pensamos sinceros No ha sido al cien por ciento En general El nivel de vida No subió Un cien por ciento Y el frijol Es por la sequía Pero espérate Y hay como ciertos alimentos Puntualmente Y ya sin hablar No sé por qué ustedes Pero yo siento Que cada vez me llega Más por el gas La luz La luz La luz A mí me asumió Cada mes Me llega un recibo más alto No y que me digan De la gasolina Y con eso también Suben los alimentos ¿Por qué? Porque se transportan En camiones Etcétera Que les cobra más La gasolina Y ahí va Viajar en avión Por ejemplo Dentro de nuestro país Es más caro Que viajar al extranjero Bueno Eso es el tema De lo México De mexicana Lo de mexicana Que un día De verdad Tendrían que hacer Una investigación Todo este equipo De transición Y a quienes les dieron Y la empresa Esta y la que lo vende Y tanta gente involucrada Que pareciera Empeñada En que mexicana Desaparezca Por completo Y mexicana Que es evidentemente La contraparte De Aeroméxico Para que Aeroméxico No haga lo que se le Que Aeroméxico Está en un segmento En el que está solo Lo cual es Insufrible Para Bueno Viva México Por otro lado Felipe Calderón Se reunió Con el equipo De transición Y con El presidente Electo de México Enrique Peña Nieto Es como quien dice Dios los hace Y el fraude Los junta Y ahí están Pues que se juntan Para hablar En este caso Del tema De seguridad Y este Este va con Todo su Bueno Felipe Calderón Yo creo que Creyó que era fiesta Porque llevó A todo su gabinete O sea Pero de primera clase Segunda clase Ese se llevó A todos Para mí que siguen En fiesta O sea Después de esto Sacaron el Torres 10 Con coca Que a mí me gusta mucho No, no es cierto Eso ya me lo estoy inventando La verdad Pero Enrique Peña Nieto Agradeció La colaboración Este De Felipe Calderón La disposición Para colaborar En el Con el gobierno Entrante en diciembre Y bueno Pues ya Están diseñando La estrategia de seguridad Pero espérame Sería interesantísimo Saber Que cuentas le entregó Porque en teoría Lo que Calderón le entregó Son las cuentas Los números El estatus Del problema De seguridad Tienes ganas de saberlo De saber ¿Qué le dijo? Mira güey Te dejo con una policía federal Cañona güey A ver hay una cosa Te dejo con No, espérate Sin muertos Lo que sí saben Usted dejo con un avión ¿Un avión? ¿Qué señor? Precioso Pere, pere Oye pero Si yo Fue de Enrique Peña Nieto El presidente electo De México Yo en verdad La estrategia Felipe Calderón Pero él te dijo que no Él dijo que va a continuar Pero con una serie De ajustes Yo creo que fue Bastante diplomático En decir eso Si el equipo De No, lo viene diciendo Desde campaña Ok, no, no Yo lo sé Yo lo sé Bueno, pero saliendo De aquí Si fue muy Fue muy diplomático Ok, pero En la campaña Dicen una cosa Y cuando toman el poder Dicen otra Entonces Bueno, ya viste El señor Mariano Rajoy Que le dijo a los españoles No voy a subir los impuestos Ya, bueno Es hecho todo lo que hizo Calderón Y empiezo desde cero Porque dejó el país Ensangrentado Sí Y él todavía encima Orgulloso Orgulloso De que Ah, claro De que él Él hizo Lo que ningún presidente Se había Servido a hacer Y nos dejó el país Hecho una porquería Pero hoy Hoy decía Perdón Un agente Del equipo de transición De Enrique Peña Nieto En el noticiero De Pepe Cárdenas Reconocía Que el país Está totalmente Totalmente Convulsionado Sí Lo reconocía Perdón El tema de seguridad Y mira Lo que llama la atención Es que una de las primeras reuniones Que tiene Este Obviamente Felipe Calderón Con el equipo de transición Y con Enrique Peña Nieto Es para darle un diagnóstico De De cómo está la seguridad Del país O sea Se ve Que Felipe Calderón Se sigue sintiendo Profundamente orgulloso De esta estrategia Él cree que lo hizo bien Y mira Imagínate que aceptara Imagínate que aceptara Lo hice mal Entonces Igual en tres meses Va a estar viendo ¿Cómo pasó la historia Como un presidente? No una Él no provocó La situación Original Sin embargo Le echó leña al fuego Ok Ok No lo va a reconocer nunca Lo que creo que Sobre todo Desdimensionamos El tamaño del enemigo Y nos dimos cuenta Que si es más fuerte Que nosotros Ok Y eso ahora Ya no va a Ese enemigo Ya no va a recuperar El lugar que tenía Así pacten Ok Te voy a decir una cosa Ya no Ganó una serie de territorios Que no le correspondían Te voy a decir una cosa Nunca lo va a aceptar El juicio El juicio histórico Va a ser durísimo Durísimo En contra De Felipe Calderón Pero él no lo va a aceptar Porque fue su obra De sexenio Por supuesto Vamos a un corte Que no lo va a aceptar